La forma mas efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias Que como veis tenéis el botón debajo del vídeo Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga Si quieres hacerlo, puedes hacerlo Gracias No sabes No me gusta No sabes Soy francés, pero estoy tratando ¿Puedes esperar por nosotros, por favor? No alcanzamos activos Gracias Vaya perdido, soy un logro Nomad, ¿puedo obtener el gadget para nosotros, por favor? ¿Qué haces? Y ellos tienen echo ¡Más allá! 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 Ahí está, me matan. No, he droneado bien, hijo de puta mirando los dronings. ¿Dónde? 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 No sé desde donde me ha matado. Desde arriba, te habrá matado. Desde arriba. Claro, míralo. Estaba mirando, no entiendo nada. Cómo me ha visto el amillo ahí, no entiendo nada. Creo que ha puesto las garras en los laterales. Bueno, la A's no ve. Sí, muy champion no debe ser, porque no ver esos Kapkans es criminal. Ha saltado alguien en baño, ¿no? Hay uno en baño, sí, en su opinión, porque... No puedo opinar, no va. Está bugueado. Es imposible, yo no sé qué pasa con el ELO. Creo que voy a empezar a jugar solo Q otra vez. No, no, no. Es nada más ELO jugando solo Q en equipo. Sí, porque el ELO se huele loco cuando mezclamos tanto banco. No sé qué pasa con el ELO. No sé, no sé qué pasa con el ELO. Tenemos un dronite. Hay unas escaleras de... 50 espectadores me voy a ir al final, pero si somos tan poquitos, tanto rainbow, bueno si lo querais Oiga, que amor, vaya pixarazo tenis Vamos arriba, no? No ¡Magazin! Hola Camelusi Kaitse murió en punto Igual no hay nadie en punto, eh? Cuidado con... Sí, 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 sí Ya estamos en el botón Solo está en el dragón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bar, bar, bar Ace Puedes ir atrás de ese bar Bar ahí Que está en la ¿Dónde está? Sí, empleo Sí, me pido la fusión Me encanta este bar No, en main En main Ace, eso no es un buen angle En la otra puerta, eh Tienes tiempo, por favor, no piensas Bien, vamos Vas a venir Te está dando reacciones, uno que llevó a 0 kills mientras tú llevas 5 Ya, la verdad es que no es muy bien O sea, literal, ¿estás matando tú? Oh, ¿estás jugando con support? Te está diciendo como jugar Es simple Eh, ¿qué? ¿Aguien? Sorry No, 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 no me importa No, no, no me importa ¿Es este tu bebé de mayor? No se calla aquí No se calla Como le gusta hablar, eh Este ha venido aquí a hablar No se calla No se calla No se calla No se calla Que le pego Está venido a hablar de su libro, tío Sí, está igual No importa Te cuepino Aquí está Ahí va, se me ha escurriado uno ¿Dónde? Buah, estoy más muerto ¿Dónde, dónde? Te ayudo En la habitación antes de gong Hay uno, me han brincheado Gracias por la información, por favor Están todos los drones ¿Puedo ver la ventana? Por favor Tengo el defuser ¡Ay, mierda! ¿Dónde? Yana muy bajo, he botado el defuser Tengo el defuser ¿Por qué no lo tiraron con la neta? ¡Farante! No puedo congir y hablar al mismo tiempo ¿Por qué no? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, Miguel está acabando de jugar A esa, a todo, tío, se ve a un team playista. Está mirándome a mi edad loca. Sí, lo del bridge este. Sí, ahí los pongo yo siempre. ¡Voy a morir! ¡Dios! Le he fallado. Podría haber muerto, es que me he puesto nervioso. ¡Mira ahí! Eso es un perfil. No se entera el tío, ¿eh? Eso se se entera. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde? No hace rappel donde tú haces rappel, mi güey. Una chica de escaleras. ¿Dónde ha vuelto a rappel? Me está ocupado ririéndome, perdona. ¿Dónde está loco? ¡Bueno! ¡Está loca la de sexta! ¡Fost! ¡Fost! ¿Dónde? ¿Dónde estás tienes tú? No, abajo, abajo de Geisha, tío. En el... donde faunea. Ah, ok. En el de... donde faunea. En el de... donde faunea. En el de... donde faunea. Mierda, ahí no he puesto caca. ¿Tiene una Knock'n? No, bro. No, bro. Creo que ya están atacando. ¿Qué es un baby que no está aquí? No está aquí cocina, eh. Está de... No debería piquear. Mira, aguirre, que no lo debería de piquear. Mira, chaval. Pero voy a explicar. ¡Ah, buenísimo! ¡Es verdad! Es un pro En mi cuerpo Y lo quema Y lo quema Lo quema Lo quema Dios, que haces el Yanka Tío Está comprobando las esquinas de los muebles Tío, mira todo Me desconcierto We have a problem La que me han tocho es buena No Ay, cae a radio japonesa Lo que me faltaba He oído tacos No 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 difícil, cuando tienes ya nivel y tal, es echarle tiempecito, pasa que el sistema de rankings de este juego, y jugar mucho 5Q, 4Q. En dragón está el alivi, eh. Patio, de momento está... ¿Cómo está Samurai eso? Capcam, 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 careful, capcam, trape, eh, as. Pulse abajo tío, es muy tocado, se va para la habitación. Pulse ahí abajo tío, se va para la habitación. Pulse ahí abajo. Madre, jala, jala. Tiene un hombre en droga, tiene un... ¡F***! Se ha pirado, ha saltao. No, sí, sí, está aquí. No me quedan drones. Pulse, pulse. Está en cocina. Joder tío, puta famí sale de rana. No, no. Está ahí, está cerrado. Oh... Se ha salido. Estoy perdiendo tiempo todo el rato con el puto pulse. Tenia que venir chufado yo en el vertical. Yo he pensado Iriq, pero no se si compensa. No, te la pega, tío. No lo sabe. No lo sabe. WTF? Nada, da igual. No gasta C4 y esto. No, no, no. Esto es C4 para eso. Dime por abajo. Ya ver, igual se muere, te aviso. Está haciendo un respawn un poco de riski. Se han abierto a Geisa. No, Geisa está reforzado. Se han abierto la ventana de Geisa. Pero no la de esa. No tendré. No, no, no veo nada. Es un Rappel, ¿no? Es un Simpsons. No, no, no. No, no. Se da para abajo, eh. Se da para abajo, eh. Pichean, Geisa. Jackal, tengo Jackal conmigo, eh. Aquí al lado de la habitación. Ya, este es el S1. No sé dónde están. No sé dónde están. No puedes ver a la otra. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos que ver con el S1, ¿no? Y ahora ya en un K-3. Un Rappel en el S1. Un Rappel en el S1, un Rappel. Un Rappel en el Teru. Voy a cerrar cara OPE Ahí no es fuera de Geishas Entra Geishas creo Sí ha entrado Geishas uno creo Joder, he fallado Creo que hay uno en Geishas Lo ha matado Fui en Caboose Creo que hay un Geishas el último Lo ha matado Es que hay un Geishas Es que hay un Geishas Estaba manteniendo Geishas pero lo vemos En el Geishas creo Aquí, es mi Es Si, es mi 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 No sé jugar al Brava eh No sé jugar al Brava eh Cauta Ata 10秒 He caid ahora que creo que van a poner los Cauts Voy a intentar A piratear los Capcans pero los esta poniendo en punto Be carefu, hay Capcans Eh sorry, sorry No veo donde ha puesto Cauts eh Eh, hay Capcans en el lado Be carefu Ok, ok A mi me puedo intentar localizar los haptans Yo quiero este droneo Está en punto los haptans pero no hay Yo hackeado dos pero los romperán porque me ha pillado Se nos ha muerto uno Se pago Y el otro Sorry guys Es que para que te vas solo colega, no encuentro que bot Tienen la hatch abierta Solo les queda un Capcam, vale No estoy viendo donde esta el No, pues lo abrimos de debajo Cuidado que está abierto el hatch Está abierto Hay uno detrás del bar Hay que cogerlo de abajo un poco Voy a entrar No No Me matan tío Joder Es que no puedo hacerlo yo todo tío Es que no puedo estar yo haciendo todo tío No puedo estar yo quitando los kites No puedo estar yo haciendo absolutamente todo No puedo estar cogiendo los kites Quitando los kites Matandolos tío Hay que organizarse mejor por favor Que dolor de partida tío Estas son las que me joden Es imposible ser Urbanанием ¡Suscríbete!